La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre en toda la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah Siempre picheame, no soy el perreo, cama, cama, ah, ah Ay, ay, quiero que tú me enseñes que soy mi pitcher, eh Una bicha, una pitcher, ay Le busquí a la switcher, eh Lo que queme la quita, ay, ay Te he pillado pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato estoy mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una piche, una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala, que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una jola Pues que me lleve la corriente Tú haces la patita y la gana, gana, ah Siempre pichea, me nace el correo, llama, llama, ah Tú eres de las que sale Tarde es la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fangarse, prefiere sola tocarse Parece colombiana, le dicen las parces No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tiene la vida loca Siempre encuentra en la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana, gana, ah Siempre pichea, me nace el perreo, llama, llama, ah Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey Tony Dice, Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Hey, hey Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien Con mis amigos nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendió Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Y yo a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba Pato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Si entrara yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bendiste sueño Yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Quería atención Y yo te puse en el centro Quería mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Bad Bunny Eh, 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 eh La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oír de Drake El in, el baby La borro, baby Una noche en el Mario Estrenar lo que hay O en el parking de VK Ey, baby Extrañar los polvos al frente del parque Que me morda Que me araña Que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela Uy Que Dios no guarde De madrugada en tu puerto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un Audi crash Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar el Lamborghini Dime si quiero una rai Eh Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por la Y dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo polices de magia Que rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jivi me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Te voy a dar con yo Te voy a dar con yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.